Y todo el oro podría nunca apagar esa luz que desprende sus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón solitario sufre con notar contigo lloro igual que los niños y acondándome de ti. No me den más el martirio me estás quitando la vida y adiós le pido pregaria pa' que se apie de mi. Yo te necesito chiquilla como el agua que me llevo y si uno viene pronto a beser yo me voy a morir. Cabernero, cabernero dame y no cabernero quiero y dar a esa niña yo olvidarla yo no puedo. Y sin darme cuenta yo me enamore y sin darme cuenta yo me equivoque y sin darme cuenta yo me enamore. Y sin darme cuenta yo me enamore y sin darme cuenta yo me enamore. Y sin darme cuenta yo me enamore y sin darme cuenta yo me enamore. Y sin darme cuenta yo me enamore y sin darme cuenta yo me enamore. 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 Gracias.